La más reciente perforación realizada en el cráter de Chicxulub, en Yucatán, que está relacionada con la última extinción masiva en la Tierra, ayuda a comprender la configuración actual del planeta, señaló Jaime Urrutia Fukugauchi, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Chicxulub es relacionado con un impacto de un asteroide hace ya muchos millones de años, 66 millones de años, y causó una serie de efectos a nivel global en la Tierra, afectando los sistemas de soporte de vida y ocasionando la extinción de un grupo bastante grande de especies, alrededor del 75% de las especies, 3 de cada 4, incluyendo a los dinosaurios. El investigador señaló que el impacto del asteroide ocurrido está relacionado con el origen del Golfo de México. El cráter está localizado en la plataforma carbonatada de Yucatán, donde está la península de Yucatán, en el Golfo de México, y es el elemento tectónico que está relacionado con el origen del Golfo de México y del Mar Caribe. El cráter está enterrado, no está expuesto en superficie. Si uno va, a pesar de que el tamaño es muy grande de 200 kilómetros de diámetro, si uno va a Yucatán, pues en realidad no puede uno observar mucho de dónde está el cráter. Dijo que la importancia de esa depresión radica en que contiene parte del registro de la evolución. El cráter Chichilup es parte del conjunto de estructuras únicas en el planeta que llevan buena parte del registro de la evolución de la Tierra y también de la evolución de la vida. Con información de Arturo Moreno y Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.